La ganadería se ha dado varias cosas. La apertura del mercado de exportación a países que antes no estaban abiertos para la Argentina, menos limitaciones para exportar. Falta algo en la Argentina que es que el peso de faena tiene que crecer. Y la verdad que es difícil que ahora crezca el peso de faena porque quien tiene que soportar un animal por mucho tiempo para que acumule los kilos, los costos financieros, como están los costos financieros en este momento, dificulta que ese efecto que yo creo que hay que producirse, se realice. Me parece que si se llegara a modificar para el sector el costo financiero, podríamos aumentar el peso de faena por animal, que es necesario que así sea. Yo la cadena de la CAMES la veo muy mejorada. Me parece que toda la economía informal se está reduciendo, cosa muy importante, porque si no era una desventaja competitiva importante. Creo que tenemos una asignatura pendiente que es en algún momento terminar con la media res. me parece que eso valorizaría más los cortes más importantes y tendría una salida útil para otros cortes aquí en el país. Creo que hace falta que la cadena se ponga como propósito eso. Hace falta también mejorar algunas cosas en nosotros los productores. Hoy estaba hablando sobre las regulaciones chinas para exportar y creo que tenemos que trabajar bastante para cumplir con la normativa china. Me parece que estamos en un buen camino. Creo que hace falta profesionalizar más a nuestro sector. Lo está haciendo, pero hacerlo un poco más. Y creo que también hace falta que en un momento los frigoríficos puedan tomar la decisión de empezar a procesar la carne de un modo distinto.